Muy bien, estamos grabando ya. Estamos acá desde Zafra Co-Work. Zafra Co-Work. Estamos calentando. Aquí está Luiz Gai Di O. Todavía. Yol Luis está por ahí también. Está también Irán. A la store. Está Joito. Ha crecido a la familia Molusco TV. Ha crecido. Ha crecido y ha bajado la cuenta. También está la que gana todos los fines de semana, Xiomara. La más importante. Vamos. La que poncha todas las entrevistas de Molusco TV. Xiomara es la que gana. Y la risa que escuchan por detrás. Ríete, Xiomara. Ríete, Xiomara. Y aquí está Batman. Esa es la que hay. ¿Dónde dejaste el Batimóvil? Yo les prometo que chistes como ese no van a escuchar en Adolescentes la obra de teatro. No pidan el reforzamiento. Y la batigüeva. ¿Qué dijo? Y la batigüeva. Y tú te ibas a reír. No. Te ibas a hacerle coro. A eso está gracioso. Adolescentes Podcast. Acaba de comenzar. Adolescentes Podcast. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Desde Safra Cowork. Estamos acá. Safra Cowork. Es que lo quiero decir rápido porque no quiero arriesgarme a decirlo mal. Ustedes saben que yo tengo, o sea, yo no sé inglés. Dilo en slow motion. Safra Cowork. Ya. Sí, también. Yo cuando practico las cosas en inglés me salen. Ustedes no me subestiman. Vamos. ¿Cómo tú estás en el inglés, Ochan? I'm good and you? I'm good and you. I'm good and you. ¿Estás en el inglés? Sí, sí. Dale, repóndeme. I'm good and you. It's okay, baby. It's okay. It's okay. What are you doing today? ¿Qué voy a hacer hoy? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué tú de hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy grabando. Grabbing podcast. I'm grabbing. Recording podcast. Oh. Lo estaba buscando en su memoria. Yo también lo estaba. Cuando lo encontré, dije, quiero decirlo, quiero decirlo, quiero decirlo. Ay, te escuchas, que lo quiero decir, que lo quiero decir. Qué lindo. Recording. Recording and recording. ¿Cómo? Recording. Porque los estadounidenses hablan así como... Hay gente que, bueno, hay gente que habla inglés de diferentes maneras, ¿no? A uno lo habla un poquito más pausado. Hay unos que lo hablan bien rápido. Los de Dondon. Los ingleses. Son diferentes. Los ingleses hablan ese inglés que tú sabes. A water. No, los ingleses no. ¿Son los ingleses? No. ¿Son los ingleses? No. A water. A water. Ah, water, no, dicen water. Water. No, no, no. Water. Sí. Yo iba a saber Inglaterra lo mismo que tú. No dicen water. Water. No dicen water. Ay, yo iba a decir, 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 te iba a tirar. Ay, pues yo he ido a London 3,000 veces. Te la ibas a tirar. Así que yo conozco más los ingleses que a tú. Mal, mal. ¿Qué a ti? Mal. Más los ingleses que a tú. ¿Vale? Acho, yo estoy. Tú estás hoy en el disparatero mode. Tengo miedo que un día en la hora de teatro todas las líneas mías sean como que piensas y garetes, pero no, no. Eso no va a pasar. No, no, no. Vamos a orar muy bien por eso. Vamos a orarlo. No, no, no. Ores. Practica. Porque la gente quiere delegarlo todo a una oración. Y sí, orar es bonito y toda la vuelta, pero tiene que venir con acción. Sí, claro. Orar tiene que venir con acción. Es que no pienso y en la hora voy a pensar. ¿No piensas qué? O sea, cuando voy a hablar como que muy rápido. No pienso. Lo que pasa es que estamos como que ya desgastaditos de la mente. Sí, definitivamente. Es como cuando estás corriendo y no respiras, ¿qué va a pasar? Te vas a cansar. Pues cuando yo quiero hablar. Cuando yo quiero respirar. Las analogías de Ocean son tan absurdas que yo no logro. Es una cosa. Es como cuando corres sin respirar. ¿Quién demonios corre sin respirar? Pues algunas veces yo. No, eso es imposible. ¿Cómo qué? ¿Y cuando me canso? Pero es que eso no se hace. Eso es horrible. ¿Cómo tú tratas de correr sin respirar? Porque no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Es en serio lo que tú estás hablando? En serio, en serio, en serio. ¿Tú no puedes respirar y yo guiar a la vez? ¿Y cuando cojo pesa? No. No, 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 no. Esto es imposible, esto es imposible. ¿En serio, en serio? Esto es imposible. Si se pudiera meter para atrás este muchacho de nuevo, voy a sacarlo de nuevo. ¿Dónde está la garantía de Ocean? ¿Dónde está la garantía de Ocean? Ocean será 100. Dios mío, señor. Venciaron 16. Sí, Dios querido. Oye, tienes que respirar cuando corres. Está bien, pero ¿qué? Te lo juro, en serio, en serio, en serio, en serio. As they're running, it's the Suspirus. ¿Qué? They're running, this is Suspirus. I don't know respirar y running. ¿Cómo se dice, Paula? Breathing. Estuvo cerca. I don't know how to breathe and run at the same time. ¿Cómo? I don't know how to breathe and run. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know how to breathe and run at the same time. At the same time, baby. Oh, yeah. Oh, God damn it. Come on. Así que tienes que, ¿qué significa eso? Ah, que tienes que respirar mientras corres. Sí, sí. No. ¿No? Eso no es lo que significa. No. Lo que significa es que no puedo correr. Que no sabe. Que no sé respirar. Mira para allá, mira para allá, para la borda. Que no sé respirar y correr a la misma vez. Yo creo que resolvemos mejor siguiendo hablando español, ¿no? Bueno, estas son las clases de mí hacia... Pero llegamos a más público, a inglés. ¿Cómo? Estas son las clases de mí hacia... Yeah, subscribe and like. Estás hablando los dos a la vez. ¿Qué dijo, qué dijo? This podcast is the best of Puerto Rico. Oh, man. Sigue, sigue, sigue. Of course, baby. Yes. Of course. Come home to Puerto Rico and buy tickets. Ticket, you know, Molsco.com. And the obra de teatro. Operation de Triation. Se tiene un italiano ahí. Operation de Triation. ¿Operation de qué? ¿Cómo yo digo eso? ¿Obra de teatro? Ajá, obra de teatro. Obra de... Theater, theater, ¿verdad? Play. ¿Ah? ¿Cómo? Play. Theater pay. Yeah, you like theater pay? Come home to Adolescentes Podcast. Eh, o la obra de teatro. ¿Y por qué estás hablando como si fueras de Londres? Ay, qué sé. No, es de Londres. Los de Londres... Búscate ahí cómo hablando de Londres. No, yo no voy a buscar nada. A bien, pero también no importa. Al final de ahí no importa. Vamos a preocuparnos cómo hablamos nosotros, que muchas veces ni sabemos hablar en nuestro propio idioma. ¿Está bien? Esa es la que... Bueno, nada. Eh... Yo soy mala de la bestia. Ay, Dios. No, no, no. Es que la bestia eres tú. Por eso ella se ríe. Ah, pues ya, ya está. Ah, eso quedó bueno. Bueno, pero qué bestia. Como la bestia y la bella o la be... o bella... O la bestia de bestia, o sea, que no sabe nada. Ya, tú mismo... Es que la bestia es la bestia. Ya tú lo mismo acabas de decir, o sea... No, porque hay gente, tú eres la bestia porque soy bueno. Ah. La bestia de las animaladas que estás diciendo hoy. Sí, entiendo. Entonces, Xiomara te hace coro con su risa. Xiomara, gracias, mami. Gracias. Gracias. Yo también te amo. Mira para allá, qué barbaridad. Como se celebra el disparate. Como se celebra y se idolatra el disparate. Pero nada, estamos en Adolescentes Podcast. Gracias por estar. Dale like. Suscríbete a este canal de YouTube, Molusco TV. Estamos sumamente bompeados. Hace una semana bien canzona, pero queremos básicamente narrarle todo lo que estuvimos haciendo esta semana en Puerto Rico. Los que ven fuera de Puerto Rico, pues vamos a ver básicamente el resumen de todos los medios de comunicaciones que estuvimos haciendo en Puerto Rico prensa, los medios tradicionales, que ustedes nunca lo habían hecho. Ustedes conocen TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, que no es Twitter, ahora es Hex, la madre de Elon Musk. Entonces, también es YouTube. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que ahora Twitter no se llama Twitter. No se llama Twitter, se llama Hex. Es. X. X. En verdad. Sí. ¿Por qué? Porque Elon Musk es así. ¿Sabe quién es Elon Musk? No. ¿El que inventó Tesla? El hombre más rico del mundo. No creo que... ¿Sí? ¿Volvió? Sí, sí. ¿Volvió a ser el más rico del mundo Elon Musk? Está con una pelea con el de Amazon, ¿verdad? El de Amazon y el de Elon Musk está ahí. Jeff Bezos. ¿Ah? Jeff Bezos. ¿Qué es eso? El dueño de Amazon. Se llama Jeff Bezos. Ah. Ah, yo pensé que tú diste 10 besos y yo, ¿ok? Es verdad, es verdad. Yo pensé eso también. Jeff Bezos. ¿Qué? ¿Estás diciendo 10 besos? ¡Jeff Bezos! Ok. Está bien. ¿De dónde? ¿De dónde? Jeff Bezos. Jeff. Jeff. ¿Viste? Tú estás mal. Es que yo tengo confianza con él. Le meto la T. Ah, ok. Ya está. Ya está. Jeff de Jeff Bezos. Jeff Bezos. Es el dueño de Amazon. Bezos de Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. ¿Entiendes? Que por cierto, se divorció hace como un año y pico o dos. Y la esposa le tocó literalmente la mitad de sus ganancias. Ya hablo. Incluso, él ha logrado ahora ser el más millonario del mundo. Ser el tipo más rico del mundo. Después de ese divorcio, ese traje de palo que cogió. Pues papi, Amazon, imagínate. Imagínate. Pero nadie tenía la visión. Él empezó la visión con su esposa. Claro. Sí, sí. Se divorciaron. La mitad de... Esa esposa gozó con ese billete. No, no. Porque lo trabajó, señores. No puedes decir eso. Pero gozó. Está gozando. Porque muchas veces la gente dice, ah, diablo, me clavó. No, pero eso es lo que le tocó. Está gozando. Yo no dije clavar. 38 billones le tocó a la esposa. 38 billones le tocó a la esposa. Wow. Billones, papi. Yo me quedo en mi cama. Ella no tiene que trabajar, hermano. Billones, Paula. Gastar un billón nada más, eso debe ser una ridiculez. 38 billones. Papi, eso. ¿Qué? Tú no gastarías porque tú tienes cero control de tu vida. Cero control de nada. Yo primero lo invertiría. Salud financiera nula completamente no existe. Papi, ay, por favor. Tú me estás poniendo como el loco aquí. Pero si tú mismo me has dicho que si yo cojo muchos millones, lo inviertas en cosas y eso. ¿En qué cosas? En propiedades, en Airbnb, en cosas así, en bancos. Y eso se multiplica solo, ¿verdad? En los bancos no, porque los bancos te dan un poco por ciento de interés. Y hay que regarlo por un lado. Papi, hey, yo te tengo a ti. Yo me pongo... Tú estás delegando muchas cosas a mí, realmente. No, no, no. Yo te tengo a ti. Mira, papi, tengo 38 billones. ¿Qué hacemos? Ay, yo me retiro. No, vámonos. Nos vamos, papi. Nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Yo compraría una isla. Ajá. Sí. Y nos vamos todo el mundo. Ya se fue la mitad del dinero. No. 38 billones. Se fue la mitad del dinero. ¿Cuánto cuesta una isla? ¿Quiénes son millones? Ya se fue la mitad del dinero. No, no, no. ¿Cuánto cuesta una isla? A promedio. ¿Por qué tú quieres una isla para ti? ¿Qué? Crear mi propio mundo. ¿Qué mundo? Crear mi propio... Te invito a ti, invito a la luz. Es una isla. La isla no es el mundo. Creo mi propio mundo en la isla. Te vas a aburrir. ¿Qué queriste ir? No, pues me compré un yate. Ya se fueron otros. Y me voy por todo el mundo. ¿Qué te opinas, Paula? ¿Qué te haría contarte de 8 billones? Nada. ¿Duro? Eso está durísimo. Qué entretenido. Diversión al 100%. Es que no sé. Ay, me voy a empezar a hablar en inglés. I like a... ¿Y me voy a empezar a hablar en inglés? Paula, 38 billones. ¿Qué harías? 38 billones. Ajá. Es que no... No sé. Yo siento que no me gustaría tenerte esa cantidad de dinero en el banco. ¿Por qué? Porque es como que es demasiado... Ay, cuál está buena, Dios mío. Dejala quieta, que esa es ella. Ella es ella. Dejala quieta. Está criticando. No sé, va a ir que es demasiado peso. ¿Mucho dinero? Sí. ¿Y no te gustaría tener tanto dinero? No. ¿A quién se lo darías, entonces? O sea, podría donar mucho, comprarme las cosas que yo quiero, pero también como que sean necesarias, pero tampoco porque, no sé, en verdad comprarme una casa. Que eso, 38 billones es un montón. Billones. Billones. Por eso, dije millones. Sí, que son 380 millones, correcto, ¿verdad? ¿Qué? 38 billones son 380... ¿Cuántos millones? 38. Son 1.000 millones. Son 380.000 billones. 1.000 millones. 380.000 millones. Es una ridícula, es una ridícula de dinero. No, eso es un... Sí. Demasiado. 650 millones. Ah, la isla Bacarabra es 650 millones. Nos vamos para la isla. ¿Cómo se llamaría? Oceanía. ¡Dios! ¡Oceanía! ¡Oceanía! ¡Qué duro! ¡Ya! Eso existe. Hay un lugar que se llama Oceanía. ¿En verdad? ¿Pero eso no es un mar? Es un continente. Es un continente. 2.0. Oceanía 2.0. Pongo la bandera de PR bien grande, para que todo el mundo sepa que esa es mía. ¿En dónde la vas a poner? En Oceanía 2.0. En todo Oceanía 2.0. Y en el medio, como si fuera la luna. Y haría una foto para Instagram. ¡Ah! ¡Mi propia isla! Te lo juro, papi. Invito a todos mis panas. Para que vivan ahí. Se lo renta. Yo pago todo. Ok. ¿Y qué harías? ¿Ah? ¿Qué harías conmigo? Iría conmigo. Qué sé yo. Ah. ¿Qué sé yo? Porque tú sabes, la chabela, y no la van a dejar ir, y no la van a dejar ir seguramente. Ok, ok, ok. ¿Y tú esperas que ella crezca entonces? ¿Para qué? Sí, se va conmigo. Póñate. ¿Esto era lo que íbamos a hablar? No, para nada. Para nada. Pero está divertido, Paula. Oceanía 2.0. Bueno, nada. Lo que estábamos hablando era que nos quedamos ahorita. Ya lo que moviste. ¿Qué clase? ¿Qué clase de flechón me tiraste? Pero una clase de zaribón. ¿Se vio? Márcalo por ahí, a ver si se ve. Anda. Y va a poner slow motion. Sí, yo lo sentí. Ah, bueno. Tú me has escupido un par de veces. Y a mí también. ¿Cómo que yo no lo he escupido un par de veces? Eso suena tan raro. Me has escupido un par de veces. Pero, ¿en serio? Bueno, whatever. Estábamos hablando de que esta semana tuvimos conferencias de prensa. Tuvimos diferentes medios de comunicaciones tradicionales, programas de televisión. Entonces, quiero preguntarles qué tal. Obviamente, acabamos de abrir una cuarta función de Adolescente en la Obra. Ay, yo no escucho a este público. Mira que abrimos cuarta función. Ay, Dios mío. Yarlo, de verdad. Abrimos cuarta función. ¡Bien! Ay, yo me voy de este podcast. Hazlo tú ahora, hazlo tú ahora. No, no se van a dejar. No, 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 no. Hazlo tú, hazlo tú ahora. Hazlo tú ahora, hazlo tú ahora. Hazlo tú ahora. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya yo sé cuáles son mis... No, 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 no. ¡Abrimos cuarta función! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. ¡Adiós, váyanse por caramba! Yo siento que tengo 17 años de nuevo. Este podcast me ha hecho ser más inmaduro de lo que he sido todavía. ¡Adiós, váyanse por caramba, de verdad! Bueno, nada, este... Abrimos la cuarta función. Va a ser el próximo 10 de septiembre. ¡Adiós, estuvo buenísimo! ¡Adiós, estuvo buenísimo! ¡Adiós, estuvo buenísimo! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío, ya! ¡Ajá! No hemos podido decir lo que queremos decir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prosigue! ¡Ok! El 10 de septiembre, Bellas Artes de Caguas. ¿Ok? Molusco.com Entra a molusco.com molusco.com Abrimos unos nuevos espacios de la primera función para los que quieran ir a la primera función. Siempre le decimos que es una comedia para toda la familia. Brutal. Que no tienen que buscar el cuido. Que tienen que ir para allá. Full 2, 3, 9, 10. De septiembre, en Bellas Artes de Caguas. Boletos en molusco.com Molusco.com El Enco Otro Nivel. Ali. Robo Warrington. Robo el Fondacuca. Neme Calzada. Novo y Fragoso. Va a estar George Lewis. Va a estar Rosana Pavón. Y obviamente Ocean Paula. Y este es el mejor. ¡El Molly! ¡Molly! Esa es la que hay. No se lo pueden perder por nada del mundo. Ok, ¿qué tal la experiencia de estar en Alexandra a las noches? Vamos a hablar también de... Alexandra a las noches. ¡Ay, mi gente! ¡Santísima! Alexandra a las doce, perdón. A las doce. Alexandra a las doce. Alexandra. ¡Oh! 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 ¡Ale! Ahora, el siguiente es el... No, en Alexandra a las doce tuvimos entrevistas. Vamos a poner un pedacito para que la puedan ver en breve. Es más, vamos a ver un cantito de lo que estuvimos haciendo a Alexandra a las doce. ¡Sí! Muchas gracias por estar aquí, tío Ocean. Paula. ¡Qué alegría tenerlos en el programa! ¿Verdad? ¿Ya estás en la casa? ¡El Molly! ¿Estás llegando de vacaciones? Estoy llegando de la casa. No me fui a unas dietas por ahí como para la playita. Estoy como... Humilde. Pero, ¿cómo ha sido este cambio ahora de integrar a tus hijos a tu canal de YouTube? Bueno, siempre es un riesgo porque, obviamente, la gente que te sigue a ti siempre quiere, de cierta manera, como yo soy un tipo bien opinionado, pues la gente, pues, de cierta manera, como que quiere pagarte con la misma moneda, pero quiere como que intentar darte cantazos y atacan a tus hijos, ¿no? Yo se los dije a ellos antes de arrancar este proyecto. Este proyecto estaba hace mucho tiempo. Yo tenía la idea y fue Paula la que tomó la decisión, papi, de estar lista. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, la dinámica siempre, por ese sentido, el público, pero el público lo ha recibido tan y tan bien que yo me he sorprendido muchísimo. Cada cual tiene su personalidad, cada cual tiene su audiencia aparte. O sea, hay gente que ama a Paula, hay gente que ama a Ocean, hay gente que no quiere a Ocean, hay gente que no... Y es como la misma dinámica de todo. Yo creo que son tres personalidades completamente distintas, pero es una dinámica bien honesta de problemas reales que viven todas las familias y que nosotros no ocultamos. Nosotros no nos gusta editar los podcasts. Nosotros, de repente, se dan una situación real en el podcast porque no la pusimos en el libreto. Y nosotros la resolvemos en el mismo podcast y la hablamos y la dejamos ahí, así mismo como está, porque si nosotros lo vivimos, lo tiene que estar viviendo en alguna familia, en alguna parte del mundo. Y que lo resolvemos así. La gente ve que es todo normal. Sí, sí, sí. Viene por ahí. Viene por ahí. Viene por ahí. Allá va. Allá va. Muy buena, muy buena la entrevista. Me reí tanto. No, no, no. Es que es bien gracioso como, no sé. ¿Cómo se sintieron con Alexandra? Pues, como conocemos a Alexandra, pues nos sentimos súper cómodos, en verdad. Tú estabas nervioso. Yo estaba nervioso porque no sabía que me iba a preguntar. Y como tú, yo soy un loco, yo no sé qué yo voy a decir en Telemundo ahí que las viejas me digan. ¿Qué viejas, señor? ¿Cómo que viejas? Aquí hay un montón de señoras que también ven este podcast. Respeta a las señoras mayores. Ustedes son buenísimos. Usted va a ser viejo también. ¿Ah? Usted va a ser viejo también. A la mía. Ok, sigue hablando. Tu experiencia. Pues las personas adultas, con respeto, entonces. Tengo una bisabuela también que es viejita, mamita. Sí, mamita es la bestia. Sí, pero es viejita también. Pues las personas mayores. Pero ella no le importa. Que yo no sé qué quería decir. Sí, o sea, porque como te dije, yo no pienso cuando hablo. Pues bien, ¿qué? Me tardo en hablar entonces. O sea, como que no sabía qué decir cuando me hubiera... Y como eso es con tiempo. Y a veces nos íbamos como que muy rápido. Y me estaba desesperando un poquito ya. Porque era como que... Y yo. Contestaba rápido, pero fluí bien, fluí bien. Es que es televisión y la televisión es distinta. Es un tiempo. Este segmento tiene que durar ocho minutos. Este segmento tiene que durar tres minutos. Entonces, de repente tú ves, vas a ver muchas veces que van a hacer un reportaje. Y vas a sentir que el reportaje duró diez minutos grabando. Y sacaron dos minutos. Eso nos pasó con... Andrea. ¿Quién es Andrea? Es que no grabó. Ah, no, pero el programa es las noticias de Tele 11. Las noticias de Tele 11. La entrevista duró como diez minutos. Con Luis, Paula... Y hubo un cantito nada más. Incluso como dos minutos. Ni dos minutos. Ni dos. Ni un minuto, yo creo. Pero sí, tú quedas subidas. Eso es por tiempo. Eso es por tiempo. Así es la... Así es lo de la televisión. En la televisión se pone, pues, no puede esto ser así. Porque, pues, la gente no le gusta. En YouTube, pues, hermano, pasan todas estas cosas. Todas estas dinámicas. Los errores. La gente los ama. Y eso provoca que la gente venga y visite YouTube. Pero no importa porque eso lo ve mucha gente. Claro que sí. Ok, pero les gustó el formato. ¿Cómo se sintieron? Eh, nos sentimos súper cómodos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, a mí me gustó. La silla estaba bien cómoda, ¿verdad? Como fue la primera entrevista, estábamos nerviosos. Pero ya para... ¿Qué tú dijiste? Un chiste, pero nadie lo gastó. ¿Qué dijiste? Pero si lo dices alto. ¿Cómo te hizo un chiste? O sea... Dije que estaba bien cómodo porque la silla estaba cómoda. ¿Hizo un chiste? No creo que se sabe. Mira. No sé. Ellos tienen que estar a las 1 y 15. ¿En dónde? En otra entrevista. En la entrevista. ¿Quién tiene que estar a las 1 y 15? Yo, Sean y Luis. Está bien chévere. Sí, pero que esperen. Está bien chévere. ¿Cómo tú detienes un poco? Pero es que... Para hablar, para, para, sí. Porque nos vamos a tardar más en esta conversación que en la conversación que papi está ready. Dale. Y ya. Ok. Mira, tienes que relajarte porque aquí el que da las instrucciones soy yo. Exacto. Están. Papi llama y dice, mira, vamos un poco tarde y ya. Ay, también yo tengo radio. Estamos grabando este podcast hoy jueves. Pero hoy es sábado también. Son dos días. Hoy es jueves y sábado. Sábado lo estás viendo, jueves, lo grabamos. Es la 1 y 4. Yo tengo radio a las 2 de la tarde y esto tiene que ir a una entrevista a la 1 y 15. Es que estamos corriendo bien rápido para la obra de teatro. Ok. Vamos a ver uno de los momentos más duros de la semana. Momentos más virales. Esto tiene, en el momento que estamos hablando de esto, tiene casi 1.5 millones de views en mi cuenta de Instagram, yo soy molusco. Y es la parte de Paula cuando le arranca la peluca a Norwill Fragoso, que es su maestra de teatro, que es parte del elenco de Raymond y sus amigos. Se me atió mucho en el personaje. Sí, full. Paula. Se me fue a la mano. Ok. ¿Cómo fue el proceso? Tenían, ok. Nosotros fuimos a ensayar el lunes. El programa de Raymond y sus amigos. Martes. En martes. Que le agradecemos a todos los medios, a toda la prensa. De recibirnos tan bueno, en verdad. Y se ve el cariño y se ve el respeto que te tiene a ti también. Sí, no, hay respeto y es mutuo el respeto, ¿no? Y yo lo agradezco a todos los medios, a toda la prensa. El Nuevo Día, Primera Hora, Noticier, Metro, El Vocero. A todos los medios, a Tele11, a Guapa, a cada uno de los programas. A Telemundo. A Telemundo. A Raymond Arrieta. A Tony Mojena. A toda la producción de Tony Mojena. Y a todo el elenco que nos hicieron sentir cool en los ensayos. Súper cómodos. Cuando estuvieron en los ensayos de Raymond y sus amigos, que vamos a ver el episodio completo, se los vamos a poner el sketch completo de Raymond y sus amigos. No se lo pueden perder por si no lo viste. O si lo viste, lo quieres volver a ver. Donde Ocean y Paula estuvieron actuando y obviamente no había manera de que a mí me reí muchísimo. Me la pasé increíble. Yo tengo una foto aquí. Mira esta foto. A ver cuál. Ok. Yo se la voy a pasar a Yaita. Yo no podía parar de reírme. Ok, ok, ok. Pásase a Yaita para que la gente lo ponga en pantalla y le den screenshot y hagan sticker con eso. Ok. Y meme. Mira, este... ¿Cómo se sintieron en los ensayos versus el... Lo que pasó en vivo en Raymond y sus amigos, en el sketch de Caso Encerrado? En el ensayo, yo por lo menos me sentí como que bien nervioso porque yo no sabía cuándo hablar y como no los conocía, como que decía, ya antes este chiste quedaría bien o esta cara quedaría bien. Entonces, lo repasamos. Y entonces, el martes, Norwin nos cogió aparte y ella dijo, mira, métete aquí, métete acá y papá, papá. Y funcionó. Ok. Hay una parte... Yo quiero... Ok, quiero reaccionar a varias cosas de esto. Pero hay una parte que quiero que vean. Primero, fíjense en las actuaciones de Paula Joachim, número uno, y número dos. La parte cuando Paula la arranca la peluca a Norwin... No, no fui yo. O sea, fue Cristina Pérez. Ah, tu personaje. Cristina Pérez es el personaje de Paula. Yo nunca haría eso. Claro. Y menos a Norwin. Sí, pero lo hiciste. Y estabas con todas... ¿Sabes? Con todas las ganas de hacerlo. Tienen que ver la cara de Paula. Eso se quería caer. Aquello allí en el canal, en el estudio, se quería caer. La gente en las casas, monedose de la risa, reaccionando, escribiéndonos a Instagram. O sea, era el clip... ¿Qué tú miras, tía? ¿Eh? ¿Qué tú miras? Las palomas. Yo me entretengo con cualquier cosa. Hay un montón de palomas ahí. Sí, porque... ¿Él está? ¿Él está? ¿Cómo es? Sí, buenas tardes. No, no, ¿estás las palomas? En verdad. Sí, la reacción de Ochan está súper buena. Y tú no me estás mirando. Mírame a mí. A mí no importa. A mí no importa. A mí no importa. Porque estamos aquí en un lugar en San Juan, Puerto Rico. Está lindo, está lindo. Mira el avión. El avión. Estamos cerca del aeropuerto y toda la vuelta. Turistas llegando a PR. Muy bien. Ok, pero nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el sketch completo de Raymond y sus amigos. Específicamente Caso Encerrado, donde participamos. Mírense esto. Caso... Gato. Ah, Gato Encerrado. Ah, Gato Encerrado. La parodia de Caso Encerrado. Caso Encerrado. Sí, y... Sí, sí. Muy bien. Iba a decir algo, pero no. Ok, chévere, Corillo. Vamos a verlo. Gato. Muy buenas noches. Bienvenidos a Gato Encerrado. Como de costumbre, tengo que leerles este mensaje y compartirlo con todos ustedes. Yo necesito vacaciones, pero no dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Una palabra de un hostal, Misín y Mandel. Habiendo dicho esto, yo llegué de vacaciones y tengo un dolor de cabeza que quiero ir rápido a ver el caso de hoy. Quiero compartirlo con ustedes. Así que adelante, señor director. Saludos, doctora, a mi familia y yo. Estamos demandando porque estos sinvergüenzas hicieron trampa en la carrera del sangue y a familia, el de la compañía. Y no lo quieren aceptar. Hicieron trampa. Tramposo, 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 tramposo. Ninguna trampa, doctora. Mis polluelos ganaron limpiamente. Lo que pasa es que este caballero pretende mandar en mi casa. Y en mi casa mando yo. Mira. Y mi esposa. Gato encerrado. Bienvenidos. Este caso promete, mis amigos, gracias a todo este público por volar a Miami y compartir el programa con nosotros. Habiendo dicho esto, vamos a ver, los papeles están correctos. No tengo más ninguno. Es que acabo de llegar de vacaciones y quiero acabar con este caso rápido. Ustedes son los demandantes. Ok, muy bien. Por favor, su nombre y el motivo de su demanda. Sí, saludos, doctora. Mi nombre es Deli. Delicado. Yo estoy aquí hoy porque yo quiero hacerle justicia a mi familia. Porque es justo completamente lo que le han hecho. Y yo voy a sacar la cara por usted, mis corazones. Ya, papi. Ya, ya, ya. Porque necesito justicia. Necesito justicia, doctora. Tranquil, usted se siente bien. Sí. Muy bien. Entonces, me imagino que ellos son sus hijos. Sí, sí, sí. Muy bien. Él es mi hijo, doctora. Se llama Desi. Desubicado. Y ella es Cristina. Cristina Pérez. ¿Qué es la que? Espera, espera, espera. Hay algo aquí como que no me cuadra. Lo que pasa es que ella es de otro papá. Ah. Pero como yo la crié, yo la quiero mucho. ¿Verdad que sí? Sí, papi. Muy bien. Está bien. Se quieren más tarde. Entonces, todo esto tiene que ver por una competencia de saco. Correcto. Explíqueme, porque es que no entiendo. Lo que pasa es que en vez de correr, usted monta encima un saco. Brinca. Entonces, pues ellos hicieron trampa. Hicieron trampa. Tramposo. 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 La doctora, permita interrumpir los improperios que están diciendo estos bribones. No hubo trampa en ningún momento. No, doctora. No hubo trampa. Nuestros hijos, nuestros polluelos ganaron esa competencia porque son tremendos deportistas, como usted puede ver. Punto. Ok. Muy bien. Le voy a decir dos cosas. Usted, cuando se termine el caso, chequeese las cuerdas vocales. Y usted, lo que sí que no, que le permito, que le digan, pues yo sí permito darle 300 dólares de multa por hablar sin mi permiso. Muy bien. Adelante, señor Delicado. Muchas gracias, doctora. No sabe lo que realmente hay querido. Tú sabes, yo responderle a improperios al imbécil este. Gracias por defendernos todo el tiempo y por hacerle justicia a nuestra familia. Gracias por impartir respeto. Por respeto. Pues yo te respeto esta multa. De 500 dólares porque no me acaban de decir que está pasando aquí. Oye. Ya me tienen mal. Vamos a ver. Deli, explícame. Pues lo que pasa... ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que le devuelvan el dinero, competir. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Nosotros lo que queremos es que nos devuelvan el premio. Y que se repita la competencia. Ah, mire, doctora, me parece una desfachatez de parte de este bribón. No vamos a devolver ningún premio. No, y tampoco la vamos a repetir. Y eso pasó. Pum, cayó la piedra. Ya que esperen al año que viene. Se acabó. Oye, es que yo no puedo creer porque por una competencia de brincar una carrera de saco. Por favor. ¿Cuál era el premio? Unos trapos de 2.000 dólares, doctora. Son 2.000. Son 2.000. Cuando ahorita me voy a buscar saco y necesito el nombre de la compañía. Ya. Para competir yo también, eh. Competir yo también. Ahora, yo ahora. Ok. No, más tarde. Ok. Bien. Entonces, tú dices que ellos hicieron trampa. Correcto. Que hicieron trampa. Que son unos tramposos. Correcto. Ok. Vamos a ver. Voy a dejarlo. Doctora, ¿cuál es la risa? Y ahora, todo el mundo sabe que es Gasper. Gasper. Gasperín. Gasperín. ¿Qué es eso? Él me está hablando inglés y dice que usted se parece a Casper. A Casper. Bueno, eh, vamos, vamos, vamos a darle la oportunidad a ustedes a que hablen. Dígame su nombre. Por supuesto, doctora, para mí sería un verdadero placer. Digo, ya que tiene ganas de hablar, ¿verdad? Porque... Mi nombre es Alan. Alan. Alan Vido. Alan Vido. Alan Vido. De los Vidos de Canómana. No, no, doctora. Eh, mi familia paterna, eh, los Vidos de Camuy. Pero mi familia materna es vasca. Y el apellido es Datras. Mi nombre es Alan Vido Datras. ¿Cuál es el nombre de... De su señora? De amor. Doctora, mi nombre es Relam... Relam Vido. Pero usted no es de la misma familia, el segundo apellido. No, no, yo no soy, yo, mi segundo apellido es Del Pozo. Relam Vido, El Pozo. Relam Vido, Del Pozo. Sí. Puse a uno de las familias de Datras y otro del Pozo. Tengo miedo a preguntar los nombres de sus hijos. No, para nada. Para nada, doctora, con mucho gusto. Este príncipe que usted ve aquí es nuestro primogénito. Él se llama Hoy. Hoy Vido. Y acá, esta princesita que es una simpatía tan bella, se llama Zumbido. Pero tengo padre y madre. Tengo dos apellidos. Ah, claro. Zumbido. Datras. Del Pozo. Mi nombre completo. Se lo repito. ¿Cuál es su nombre completo? Zumbido. Datras. Del Pozo. Ok, vamos a ver. Dependiendo de lo que ellos me contesten, podemos terminar este caso y dejarlo aquí. ¿Hicieron trampa? Y quiero que me digan la verdad. ¿Sí o no? No. No hicimos trampa. De verdad, doctora. Dile, Coy, Coy, dile, Coy. Dile tú, Coy. Jurado, Missy. Por mi mamá. Por mi papá. Ok, un momentito, ¿no? Yo no soy Missy. Hasta aquí. Yo no soy Missy. Ok. Esto se queda aquí. Eh, Zumb. Aquí. Mi hija Zumb. Lo que pasa es que nosotros, o sea, mi hermano y yo. Qué linda familia. No tenemos la culpa. No tenemos la culpa de ser mejores que ellos. Te voy a meter un puño. Mejores ni mejores. Hicieron trampa y lo sabe. Hicieron tramposo. 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 Aprenda a perder, hermano Bribón. Aprenda a perder. Bueno, si quiere, digaselo en la cara y a ver si es para ti. Mira, si eres macho, ven acá. ¿Qué? Si eres macho. Dímelo de frente si eres macho. Mira, Blanquito. Estoy de frente. ¿Qué pasó? Te lo está diciendo de frente. Es cierto, doctora. Dímelo de lado. Dímelo de lado. Si eres macho. Te lo digo de lado, papi. Te lo digo de lado. Te lo está diciendo de lado también. Qué insistente es, ¿verdad? Dímelo tres cuartos. Dímelo tres cuartos. Te lo digo tres cuartos. ¿Qué pasó? Dímelo arrodillado. No. Dímelo. Ya, 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 ya. Se levanta el podio. Se levanta el podio. No voy a ver así a mi paio, ¿oíste? A mi paio, ¿oíste? Ahí está. Ahí está. A mi paio, no. No. Es que es de Carolina. Maravill de Carolina. ¿Te ves? ¿Te ves un puño? ¡Te voy a meter un puño! ¡Te voy a meter un puño! ¡Ve, princesa! ¡Ve, princesa! ¡Ve, princesa! ¡Ve, mi amor! ¡Ve! Mi amor, te ves preciosa, mi amor. Te ves bellísima. Te ves bellísima. Bella, mi amor. Para que respeten. Para meter un puño. Mi amor, no le metas puño que estás saliendo perdiendo tú, ¿sabes? Lo que pasa es que esta familia de Carolina nos tiene odio porque estamos de Bayamón, doctora. Si no le rompen la cara, se la rompo yo. ¿Me puedo ir a peinar? Vamos, aquí nadie. Aquí nadie va a romper la cara a nadie. Aquí lo que vamos a traer es una experta que nos ayude a resolver este caso. Que pase la doctora Garza. Le voy a pedir a uno de los técnicos que, por favor, me ayude con el audio de la doctora Garza, que me dicen que entró, aunque muy activa, entró a pagar. Mientras tanto, tenemos al tío Cosa ayudando a... Tío Cosa, parece que no sirve. Bueno, pues le traemos un micrófono de mano siempre. Gracias. Gracias, tío Cosa. Bien. Quiero hablar con usted. Muchas gracias. Estoy oficiada en un momento, por favor. Fue doble baile, doble baile. Doble baile, doble tanda. Muy bien. Está al tanto de este caso. Claro que sí, doctora. Esto es un caso muy familiar. Muy familiar. ¿Ha tenido otros casos como este? Familia, familia, familiar. Continúe. Claro que sí, doctora. Esto es un fenómeno a nivel mundial de las disputas entre las familias. Y en el latín se le conoce como relaciones, familiares, interpersonales, familiares. Si me lo puede explicar mejor, por favor. Doctora, es algo así como que cuando los padres están con sus hijos, lo que quieren es impresionar a los hijos. Y llegan a cualquier punto para impresionar a sus hijos hasta incluso hacer trampo, bla, 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 bla. ¿Y eso usted lo saca? Doctora, ¿cómo que de dónde yo lo saco? Eso lo dijo Iván Pavlov. ¡Ah! Claro, cuando uno dice como habla por ahí y dice mentiras, eso es bla, 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 de la gente. Bla, bla, bla. Doctora, Iván Pavlov, el psicólogo que inventó el condicionamiento clásico. ¿Y cómo está él? ¿Muerto? ¿Murió? Claro, en el 1849. Oh, my God. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué rápido! Dos siglos. ¿Y su señora cómo está? Muertísima. ¡Qué pena! ¡Qué tragedia! La tragedia familiar. Bueno, pues. Yo creo que esa gente toda vez más más que vos aquí. Claro que sí. ¿Y cómo usted llega a esta conclusión? Muy sencillo, doctora. Porque tengo estudios en psicología, sociología, familiología, juegología, trampología, yautía, sandía, sutil la mía. ¿En conclusión? Hermoso, Seltamontes, doctora, y yo me voy a ir a invertir mis emociones en unos Moscow Mules que tengo en el caberino. No mezclé, no mezclé. Bueno. Estoy esperando el veredicto. ¡Ay, gracias! Aquí lo tengo. El veredicto, la competencia queda anulada. No, 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 doctora, me parece muy desafortunado. Y van a tener que volver a competir. ¡Sí! No, 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 no. Me parece muy desafortunado. Y si hacen trampa, yo me voy a quedar con el dinero. Se lo digo a ambos. Salento de arma, sacan. Lo que tengo es la macana y la cartera. ¡Saco! ¡Saco! ¡Ah, saco del concurso! ¡Eso! Ok. Ahí va, por favor. Se me acomodan. Uno acá, otro acá va a hacer relevo. Acá es la salida. Acá es el relevo. Acá es la llegada. Por favor, sin darse, sin galletas, sin darse los pelos. Bueno, esto va a estar interesante. Aquí vamos a saber de verdad si hubo trampa, qué es lo que está pasando y todo esto. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Cuando deje caer el mallete salimos. A la una, a las dos. Vamos, vamos. Otro nivel, otro nivel. Otro nivel. Ok. Producción, yoito. Este, Luis Gajenoro, quien sea que está editando esta vuelta. Ok. Hay una parte aquí que quiero que pongan. Miren el momento cuando vamos a hacer la competencia del saco al final. Ay, Dios. Yo, en el ensayo, nunca marcaron en qué lado yo me iba a quedar. Eso fue demasiado. ¿Tú lo viste? Yo tengo el clip completo. Yo lo grabé. No, no, no. Está aquí. Estamos viendo en pantalla ahora mismo. Estamos viendo en pantalla en estos momentos que Ocean va a... Ocean, en estos momentos, no reacciona. No está viendo nada, Paula. Paola está rellenando. Nosotros no estamos viendo nada. La gente lo está viendo en el YouTube, pero nosotros no estamos viendo nada. Ok. Esa es la caída de Ocean que reaccionamos en breve con ella. Ok, Ocean, vamos a empezar con Ocean y sus emociones. Ok. Estamos demasiado en serio de la carrera. Demasiado en serio. Ocean, ¿qué te pasó? Ok. Ok, vamos a ver. Pongan el momento cuando Ocean se caiga. Miren la esquinita. Miren la esquinita. Ocean cogió. Por ello eso se ensayó. Se supone que ganáramos nosotros. No importa la velocidad que tú fueras. Y Ocean se tomó la competencia de verdad a unos niveles. Es que me hicieron así y Edison. Para allá. Con todo el impulso del mundo. Ok. Y frenó con el piso. Ok, yo me emocioné mucho. Obviamente. Entonces, me emocioné tanto que en el último brinco no frené en el pacto porque brinqué muy alto. Frené en el piso bien resbaloso y ahí fue que me caí. Te metiste duro que incluso, miren la imagen, cuando estamos celebrando la victoria de la familia que estábamos nosotros. El micrófono. Tú te estás sobando las nalgas del cantazo y el cox y el cantazo duro. Y con el micrófono aquí. Pero lo más gracioso es que cuando me caí, todo el mundo, Jason, todo el mundo, los actores de la producción, todo el mundo, oh, yo también, también. Me pararon. Todo el mundo, eso fue bien gracioso. No, no, no. Y yo, como estaba de espalda, yo no lo vi. No, es brutal. Es que papi me está buscando. Ajá. Yo también. Como que muy lejos. Yo estaba así, como que terminé y yo, ok, pues vamos a celebrar ahora, ¿verdad? Me quito esto y yo. Exacto. ¿Y para dónde se fue? Oye, ¿dónde está él? Que voy a celebrar esto. Pero, nada, apareció. Apareció, celebramos. Yo no vi cómo te caíste, lo vimos en la repetición. Obviamente lo han visto en pantalla aquí. El corrido de... H que me di duro. Papi, eso es resbala. Eso es un piso resbaloso, claro. Resbala, full. Dino, pero tú, pero ¿por qué tú fuiste tan rápido? Papi, me emocioné. Vamos a ganar. Pero si estaba marcado en el ensayo que íbamos a ganar, no importa la velocidad que tú fueras. No sé, no sé. Se la tomó muy en serio y que hacía Ocean. Ay, Dios mío. Pues nada, se cayó. Ok, ya vimos la caída de Ocean y explicamos lo interno. Miren el momento, en el ensayo no marcaron en qué lugar yo iba a estar. Ok, pónganme en pantalla en estos momentos. Cuando yo estoy yéndome a la derecha, de repente digo, ok, ok, pero no me toca aquí porque hay mucha gente. ¿Voy para la izquierda? Ok, pero no, 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 ok, pues no. ¿Voy para la derecha? Yo no sabía por dónde demonios ir. Y volviste a la izquierda. Eso estaba bien perdido. Yo estaba, papi, pero estaba bien perdido. Y yo decía, ¿para dónde demonios me quedo? Hasta que, pues, obviamente. Algaro. Decidí estar a la izquierda. Es que en el ensayo no marcamos dónde yo iba a estar. No. Entonces yo me quedé a la izquierda, full. Pero la pasamos bien. Yo creo que fue uno de los mejores sketch que hicimos esta semana. Una de las mejores promociones que hicimos esta semana. Sí, y más a la entrevista. Y más a la entrevista con Raymond. Full, 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 full. Y ahí abrimos la cuarta función. La cuarta función en Raymond y sus amigos. Así que muchas gracias a toda la prensa. Y después, el otro día, fuimos con Pamela. Con Pam. Y después fuimos con Raymond otra vez en día a día. Ok. Sí, no, no. Ha sido una semana bien canzona, por cierto. Sí. Bien canzona. Pablo, como una viejita, después de salirla, todo eso, ella se durmió. Sí, 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 sí. Sí, horrible. Pero brutal. Ok. ¿Cómo se sintieron? Hay entrevistas que yo no fui. Y ustedes estuvieron solos. O estuvieron con Luis. O con Norwell. O con Norwell. ¿Cómo se sentían? Porque obviamente, Paula siempre me decía en casa, cuando ya estamos en casa, papi, ¿ventes con nosotros? A ver, te pone nerviosa y se siente un poquito más segura o seguros cuando yo estoy. Claro. Pero obviamente hay que soltar, hay que delegar y yo no podía estar en todo porque también tenía que cubrir las entrevistas de YouTube, el programa de radio, no podía estar en todo. Y al final del día, no tengo que estar en todo. Hay cosas que ustedes pueden hacer solos ya. Pero ¿cómo se sentían? Nacho, en verdad nos sentíamos bien, como eran las mismas preguntas. Y como es Pamela, Pamela me conoce desde mi barriga. ¿Desde tu barriga? ¿Desde la barriga de tu mamá? Desde la barriga de mami. Y Raymond ya lo conocíamos, así que nos sentíamos bien cómodos, como eran las mismas entrevistas. Y en esas dos estábamos con Norwell, que si acaso ella nos puede salvar. Claro. Ahora vamos a ver cómo me va con Luis solo. Ok. Vamos a ver. Eso, ¿qué pedido? Eso yo lo quiero ver. ¿Para dónde van con Luis? ABC. Ah, para ABC. Yo y Luis solo. Luis y yo. Claro, yo sabía. La bestia de español. No, 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 pero que se lo orden. Luis y yo. Sí, yo sé que se me olvidan. No, no. Mierda, yo no pienso y digo lo primero que pienso. No, no, pero es que no, pero es que no debes refugiarte en eso. A mí me molesta. Luis y yo. Pero dicen lo primero que piensas. Exacto. Por eso digo yo y Luis. Tú no piensas, pero dices lo primero que piensas. Sí. No, Pablo, escúchate. Escúchate, Pablo. Pero me entendiste. No. Tú no piensas. No. Pero dices lo primero que piensas. Pero si no piensas, ¿cómo dices? Digo lo primero que me sale, entonces. Eso se puede decir. No, pero es lo primero que piensas. No puedes decir que no piensas porque todos piensan. No piensas inteligentemente. ¿Cómo se puede decir? Exacto, exacto. Gracias. Muy bien. Pero nada, ya sabes que eso tienes que mejorarlo. En la universidad voy a practicar dicción. Esa es una de mis clases. ¿Dicción? Sí. Sí. Hay que meterle ahí. ¡Pájalo! ¡Diablo! Mala mía, yo quería... Un charro. Yo quería quedarme. Está charreando hoy, pero... Sí, full. No, no, ya. Yo me tengo que ir. Muy bien. Bueno, nada. Esta es la que hay. ¿Verdad? Ay, bendito. Ya tenemos hace rato full aquí. Esto fue bien improvisado hoy. No teníamos tiempo de montar en casa. No teníamos tiempo de hacer nada. Gracias al corillo de Zafra Co-Work. Zafra Co-Work. Por la noche del espacio de aquí un ratito. Y... Y recordad que abrimos la cuarta función que fue. ¿Verdad, Ocean? Que abrieron la cuarta función. Sí. ¿Abrieron qué, Ocean? Ya, ya, ya. Dilo, dilo. Que abrimos cuarta función. Sí. No, en serio, abrimos la cuarta. ¡Ay, Shaq! ¡Ay, Shaq! ¡Ay, Shaq! Yo soy la bestia. Ay, no, ya te votaste, me votaste, oye. Por eso te ganas tu fuete y tu... ¿Entiendes, caballo? A mí me gusta este podcast y me gusta el corillo que está aquí. Yo lo quiero, yo lo quiero. ¡Ay! Y van pa Oceanía 2.0. ¡Ay! Y van pa' allá, van pa' allá de una a vacilar. Muy bien, esa es la que hay. Boleto de molusco.com, molusco.com 2, 3 y 9 y 10 de septiembre en Bellacete de Caguas. Se va a morir de la risa. Escrita y dirija por Carlos Vega. No se lo pueden perder por nada del mundo. Adolescente en la obra de teatro. Una comedia para toda la familia. Los muchachos, los neves se tienen que ir para más entrevistas, más promociones. Pendiente a todos los medios de comunicación en Puerto Rico. Cuando vean, vean obviamente los posts en Facebook y eso, compártanlo. Ayúdame a llevar la promoción full. Gracias por la confianza y a todos los que tienen los tickets. Gracias por la confianza. Nos vemos esos fines de semana en Bellacete de Caguas. Esa es la que hay corillo. ¡Bye! ¡Bye corillo, adolescentes, boca! ¡Bravo!